No era cálido, repito, no era ese ambiente fervoroso de pachanga, de relajo, de broma, de gozo, de llevados, de la guasa, no, no bajaba la atmósfera aquella ese día, la tarde del 23 de marzo del 94 en el aeropuerto de Tijuana, Baja California. Y así que salíamos Ramiro Pineda, el jefe de comunicador de Donaldo, observó, miró por atrás de la ventanilla y exclamó, le están pegando mucho a mi jefe, pero ya no pudimos hacer nada, ni siquiera compartir su juicio, observar nosotros también, los reporteros, el dicho de Ramiro Pineda, y arrancó la camioneta rumbo a la desconocida, nunca habíamos puesto el pie en lomas saurinas, así allá arrancamos a todo lo que digo. Llegamos a un lugar, francamente, creo, un lugar lleno de inmundicia, más que pobre, vil, en la incuria, en la suciedad, a rollos de inmundicia por doquier. Pasó Luis Hernández sobre un tablón, la guisa de puente, carcomido, sucio, maloliente. Lleno de, rodeado de una suerte de, un paisaje de pobreza, pero más que nada de gran descuido, de gran indiferencia, de abandono. Casas encimadas casi, caminos muy extraviados, brechas con las que transitaba con dificultad. Nadie, en su sano juicio, se atrevería a poner pie ahí. A la mera llegada, tan solo al llegar, ya el tránsito era difícil, se había rellenado el piso con trozos de madera, con cascotes, con tabiques, con trozos de llantas desechadas, hules rotos. En fin, era verdaderamente inimaginable que un candidato a la presidencia de la República pusiera pie ahí. Entonces, eso contradecía todo. Y si usted estaba allí, decía, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Pero así llegó donando por locio. Subimos la loma, subimos esa pendiente. Ahí estaba una reportera, una mujer que ha trabajado para Televisa, la señora Talina Fernández. Trabajamos con ese canal 8 y el canal 2 con el señor Sabludowsky. Y estaba ahí, conocía a Colosio. Lo vio ya sobre la plataforma, se instaló el templete. Y le decía, quiero un novio como tú. Y le lanzaba besos a Colosio. Que también la conocía y se dubló sobre el templete. No te oigo bien, Talina, ¿qué dices? Que quiero un novio como tú, le repetía. Vino el mitin. Vino el mitin, transcurrió. El sol le daba sobre el lado izquierdo. El lado izquierdo. No, el lado derecho. El lado derecho. Le bañaba el haz de luz que caía por este lado. Y transcurrió el mitin. Y los reporteros nos preparamos para acudir al segundo acto. Que era una reunión. Y entonces los reporteros han de salir unos minutos antes que lo haga el candidato. Que venga, que descienda, que vengan. Pero el reportero de hoy salirá a anticiparse para recibirlo en el acto siguiente. Y cuando estábamos en ello, algo pasó. Yo recuerdo el grito de Estelita Bailón, una muchacha reportera. Una señora que fue reportera del Pledecuendía. Y que a la sazón trabajaba al lado de Ramiro Pineda. Que grita, le pegaron, le pegaron. Y yo me volví. Y al mismo tiempo, el audio de una sirena. De una ambulancia que no puede avanzar. Por esas propias dificultades que le he descrito. De la orografía. De las fractuosidades que impedían el tráfico rápido en ese lugar. Otro ayudante gritó Víctor Nogués. Otro auxiliar en la prensa. Cuando digo ayudante, no me refiero a despectivamente a él. Ese no, un auxiliar de la prensa. Víctor Nogués, mi estimado. También dijo, le van arrastrando los pies. Entonces todo acontece en una forma tan vertiginosa. Tan imposible de asir. De apretar, de apresar. Ni poder agarrarlo con coherencia. Porque de pronto se pierde la propia... Se siente uno en el mismo lugar. Pero ahora es extraño todo. Ahora hay un silencio. Hay perplejidad. Hay dolencia. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué corren? ¿Por qué gritan? Y es solo también un instante. Porque sigue el griterío. Y hay carreras. Y de pronto hay que ir hacia una ambulancia que ya tiene las puertas llenas de sangre. Se me pierden los anteojos. Y mientras tanto ya los generales van dentro de la camioneta. Diciendo no se nos muera jefe. No se nos muera. Resista jefe. Le ruegan. Le piden a Donaldo que no se muera. Y mientras tanto. El desconcierto. Los reportores no saben ni cómo irse. Ni para dónde ir. Ni cómo marcharse. Y Estela Bailón me hace subirme a la camioneta. Que tampoco pasó. No subió. Los hombres que iban ahí injuriaban y me relacionaban y todo. Era maldición. Usted nunca supe quiénes eran. Y así nos dirigimos hacia el hospital. Su médico me diría más tarde. Médico que fundó Médica Sur. Misael Uribe. Lo que sea pedida. Cuando me dijeron que estaba tirado. Yo estaba esperándolo al final o al principio de la cuesta. Esperando su regreso. Mientras sonaba la voz de Bobby Moré. Bobby Moré. Cantaba el bárbaro del ritmo. Le decían a este cubano. La culebra. Yo grité en la culebra. Cuidado con la culebra. Que estén pícalos. Etcétera. Si yo. Fue yendo. Y yo lo veo tirado. Pensé que le habían dado un garrotazo. Una pedrada. Pensé que lo habían. Quise tomarlo por la cabeza. No había cabeza Miguel. Pero me contó. Tiempo después. Misael Uribe. Estaba muerto. Tenía signos. Pero. Ya no estaba aquí. Donato. Así lo llevaron al hospital. La doctora Ovanel. Creo que se apellida. Dijo ahí. Ahí el cirujano. Hay anestesiólogo. Hay equipo. Hay quirófano. Equipado para. Una emergencia. Entonces. Adelante. Porque. Por un momento. Se dijo. En esa confusión. Y en ese ir y venir. De las palabras. Y rebotado. De los juicios. Y las opiniones. Y los consejos. Y las decepciones. En ese instante. Dijeron. Vamos a llevarlo a San Diego. A California. Y a otro hospital. Más equipado. No llegaba. No hubiera llegado. Bueno. Llegaría a ningún lado. Y en ese mismo instante. Yo hablé al periódico. Hablé con el señor. José Andrés Barremechea. Que no me creyó. Que aquí en la noticia. Ya había usado el celular. Dije. Que acabas de pasar. Me. Mostró el crédulo. No. La mueles. No puede ser. Que me dices. Pero por qué. Cómo. Bueno. Y él a su vez. Se lo comunicó. Autorreporteos. Se encontraban en la sala de prensa. De allá. De. De Lomas Taurinas. De ahí. De Chihuahua. Ahí se enteraron. Todos los reporteros. A través del propio exceso. Y de ahí esperamos. Y esperamos. Y nos llegara al padre Berlier. Nos vemos versiones. Escuchamos. Vimos. Supimos. Estaba Norma Meranz. Ahí. Hacía ya funciones. De enlace social. Secretaria muy privada. De la señora. Diana Laura. Que estaba llegando. Justamente. A operacionar. Esa noche. Con su marido. En un acto de campaña. Con matrimonios. Que ya nunca ocurrió. Y. Mientras esperábamos. Pues hay un resucitador. Pues no hay oxígeno. Si hay esto. Llegó el gobernador. Romano Fabio Beltrón. De Sonora. Pudo llegar. Toda la confusión. Y luego. Poco a poco. La serenidad. Y la inquietud. Y el gentío. Que se agolpaba. A la entrada del hospital. En el cuyo quirófano. Estaba. Tratando de salvarle la vida. A Luis Hernando Colosio. No se pudo. Hay un cambio horario. Ese día. O en esa época del año. Hay un cambio. Casi son dos horas más. En relación con la Ciudad de México. Dos horas menos. Dos horas menos. Eso. Y ayer a las seis de la tarde. Siete de la tarde. Y muere Luis Hernando. Lo dice. Lievano Saez. Que es el secretario de prensa del propio partido. Ya no es el vocero. Ramiro Pineda. Nos avisa que ha muerto. Y entonces todo el mundo a correr. A escribir. Y a poder ordenar. Y organizar. Y darle cuerpo. Y darle coherencia. Y darle una hilación. Un hilo narrador. A lo recién vivido. Esta triste muerte de Luis Hernando Colosio. Ese 23 de marzo de 1994. Allá en Lomas Taurinas. En Tijuana. Baja California. Así fue. Sí. 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 Sí.